Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a convertir un número hexadecimal a octal. Este es el video número 4 y sin más, comencemos con el video. Hexadecimal a octal. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se los dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. Y sobre todo vayan a ver los anteriores, porque este es el ejercicio número 4 y nos vamos a saltar algunos detalles porque supongo que ya vienen de esta lista de reproducción y ya hicimos 3 videos con diferentes ejercicios para convertir de hexadecimal a octal. Dicho esto vamos a repasar los conceptos fundamentales para la conversión de hexadecimal a octal. Lo primero es saber que vamos a usar el método intermedio, donde primero vamos a convertir el número hexadecimal a binario y después ese número binario lo vamos a convertir a octal. Es decir que nos vamos a apoyar de los números binarios y la conversión para poder pasar de un sistema hexadecimal a uno octal. Por ello es importante recordar que 3 dígitos binarios representan un dígito octal y que 4 dígitos binarios representan un dígito hexadecimal. Además de esta tabla de equivalencia, donde de este lado tenemos los números binarios y de este otro los números hexadecimales. Recordando que los hexadecimales van del 0 al 9 y de la a a la f. Y que cada uno de estos dígitos hexadecimales se pueden representar con 4 dígitos binarios que serían estos dígitos que tenemos aquí. Y pueden aprenderse esta tabla o aprender a construirla. En los videos pasados de la lista de reproducción aprendimos cómo construir todas las combinaciones posibles de binario desde el número más pequeño 0000 hasta el número más grande 1111 para tener una equivalencia entre binario y hexadecimal. Pero como ya hemos explicado este proceso en los videos anteriores voy a saltarme esto y si ustedes quieren saber cómo construir esta tabla vayan a ver los videos pasados de esta lista de reproducción. De igual manera, la conversión o tabla de conversión y equivalencia de binario a octal. Los números octales contienen desde el 0 hasta el 7. Y cada dígito octal se representa mediante un número binario de 3 dígitos, donde el número más pequeño es 000 y el número más grande es 111. Si hacemos todas las combinaciones posibles con 0 y 1, de menos a más, vamos a encontrar esta equivalencia entre números binarios y octales. Nuevamente se pueden aprender esta tabla o aprender a construirla como se los enseñé en los videos pasados de conversión de hexadecimal a octal. Como supongo que vienen de esos videos, voy a saltarme esta explicación y vamos directamente a la conversión. El número hexadecimal a convertir a octal es el B93A1F y como lo dije, vamos a convertir este número en hexadecimal a binario para después de este binario convertirlo a octal. Este subíndice número 16 lo único que nos indica es que el número que se encuentra entre paréntesis está en base 16 o lo que es lo mismo que es un número hexadecimal. De igual manera, este subíndice número 2 lo único que nos indica es que el número que se va a escribir dentro de estos paréntesis está en base 2 o lo que es lo mismo, se tratará de un número binario. Y ahora sí, para convertir de hexadecimal a binario, hemos resuelto varios ejercicios. Aquí les dejo uno de ellos por si quieren recordar con diversos videos cómo convertir de hexadecimal a binario. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera rápida. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en cada uno de los elementos que componen a nuestro número en hexadecimal para después comparar cada dígito con la tabla de equivalencia de binario a hexadecimal. En este caso, comenzamos con f. f hexadecimal es equivalente en binario a 1111, así que aquí escribimos 1111. El número hexadecimal 1 es equivalente en binario a 0001, así que escribimos ese número aquí. La letra a en hexadecimal es equivalente a binario a 1010, escribimos eso de este lado. El número 3 hexadecimal se escribe en binario como 0011, así que escribimos estos valores de este lado. El número 9 hexadecimal es equivalente en binario a 1001, así que escribimos ese valor de este lado. Y por último, la letra b hexadecimal es equivalente en binario a 1011, y escribimos ese valor de este lado. Y así de fácil es como convertimos un número hexadecimal a binario, escribiendo todos estos números de abajo hacia arriba. Primero el 1011, escribimos ese valor de este lado, después el 1001 y escribimos eso de este lado, después el 0011, 0011, después el 1010, 1010, y después el 0001, 001. Y por último, 1111, 1111. Y escrito de una manera más bonita lo tenemos aquí, quedando que el número hexadecimal b93a1f es equivalente al número binario, déjenme respiro, 10111001001111111. Ahora, no nos piden convertir de hexadecimal a binario, sino de hexadecimal a octal, así que vamos a escribir todo este número binario de este lado. Este número binario lo vamos a convertir en octal. Nuevamente, este subíndice 2 solo nos indica que el número entre paréntesis se encuentra en base 2, o lo que es lo mismo, es un número binario. Y este subíndice 8, lo único que nos indica es que el número que vamos a escribir dentro de estos paréntesis se encuentra en base 8, o lo que es lo mismo, va a ser un número octal. Ahora, ¿por qué lo escribí de diferentes colores? Porque para convertir de binario a octal, como lo vimos en todos estos videos, por si quieren ver más videos de conversión de binario a octal, pueden ir a ver estos videos, tenemos que separar a nuestro número binario en grupos de 3. ¿Por qué? Porque 3 dígitos binarios representan a 1 octal, que es el que vamos a buscar. Entonces, como en los videos anteriores, pude hacerles esta agrupación, sin embargo, como es un número más grande, solo los cambié de color y agruparlos en 3. Como verán, son 3 dígitos cada uno. Y después de agruparlo en grupos de 3, vamos a comparar cada agrupación con la tabla de binario a octal, es decir, la primera agrupación de 3, recordando que las agrupaciones se hacen de derecha a izquierda, por si faltan números, vayan a ver los videos anteriores para ver cómo se opera en estos casos, pues tenemos la primera agrupación de derecha a izquierda como 111. 111 lo tenemos aquí y es equivalente a 7 en octal. Después tenemos la agrupación 011. 011 es equivalente a 3 en octal, así que ahora llevamos 3, 7. Después tenemos 0, 0, 0. 0, 0, 0 es equivalente a octal como 0 y llevamos 0, 3, 7. Después tenemos la agrupación 101. 101 lo tenemos aquí y su conversión en octal es equivalente a 5, teniendo 5, 0, 3, 7. Después tenemos la agrupación 0, 1, 1, que es equivalente en octal a 3, así que aquí escribimos un 3. Después tenemos la agrupación 0, 1, 0. 0, 1, 0 es equivalente a 2 en octal, así que escribimos 2. Después tenemos la agrupación 110, que es equivalente en octal a 6, así que aquí escribimos 6. Y por último tenemos la combinación 101. 101 es equivalente a 5, así que aquí escribimos un 5, quedando que el número hexadecimal B93A1F es equivalente a el número octal 56235037. Y así es como convertimos un número de hexadecimal a octal, apoyándonos de la conversión intermedia en binario. Continúen viendo la lista de reproducción porque en el siguiente video veremos otro ejercicio igual de complicado. Y así para que ustedes puedan ver el video, pausarlo, tratar de resolverlo por sí mismos y después ver todo el video para ver si los pasos que siguieron fueron correctos. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. Bye!